En la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, he sido de Santo Domingo por más de 30 años. Le hablaré un poquito de mi vida y un poquito de cómo yo entré a la música, de bachata principalmente. Cuando yo era pequeño, a una edad de 7 años, mi madre me llevaba a la iglesia siempre, y yo miraba a los músicos y eso me llamaba mucho la atención, sentía como que me llamaba mucho. Pero yo vengo de raza de músicos, porque eso viene de venas, que significa como un talento que se va heredando. Mi abuela cantaba, mi madre cantaba, mis hermanos tocaban instrumentos como la guitarra, acordeón, mi papá tocaba acordeón, mis otros hermanos tocaban tambora y guira. Y yo recuerdo cuando pequeño, yo, bueno, ¿sabes lo que es una mata de coco? Sí. Eso. Yo cogía la penca, que caían, la cortaba, le atravesaba un palito arriba y le ponía cuerda de nylon, cuerda de esto, pero no de acero, sino de nylon, miren. Y que lo usan, bueno, lo usan para pescar. Y eso yo me ponía a jugar con eso. Eso me fue llenando, llenando. En la escuela, yo siempre cantaba y le gustaba mucho a las personas, a los estudiantes, a los profesores. Incluso me soneraban algunas notas, porque yo era, me gustaba eso. Tenía como la inquietud y siempre he sido muy social. Entonces luego me trabajé a Castillo. Eso fue en un lugar que pertenece a Nahuatl. Se llamaba La Pichinga de Nahuatl. Ya cuando tengo 10 años, ingresé a la escuela de Castillo. A los 15 me fui a San Francisco y estudiaba música. Lo básico para aprender un poco de lectura, un poco de lo que son los tiempos musicales. Lo básico. Entonces ahí, me fui a Puerto Plata. Duré unos dos años. Y cada vez que veía músicos, siempre estaba ahí. Yo recuerdo que cuando yo tenía 7 años, había un grupo muy pegado que se llamaba El Combo Candela de Nahuatl. Y yo me le perdía. Ellos bañándose, yo ahí. Bueno, entonces, llego a la Santo Domingo en el 89, año 1989. Entonces ahí, también seguía el mismo trayecto, mirando a los músicos. Mi hermano Juan hizo un grupo. Yo siempre iba a mirarlo. Y se emborrachó, el güirero tomó mucho alcohol y estaba... Espérame la güira, pásale. Estaba así. Estaba así. Entonces, el bajista era el hermano quien dirigía la banda. Yo, como venía desde pequeño, practicando tambora, se me olvidaba. Yo hacía maraca de sardina, ¿sabes lo que es pica pica? Una nata de sardina pequeña. Sí, súper buena pica. Sí, fix, pero pequeña. Sí. Yo metía maíz, arroz, y con eso hacía maraca. El guayo de mi mamá, guayacoco, yo se lo dañaba todo con una penetra. Y la tambora, yo cogía dos galones, lo cortaba y lo metí dentro de sí. A la mamá, la soquita tocaba tambora. Así que, cuando se emborrachó el muchacho, él me dice, muchachito, yo tenía como diecio años, diecinueve, muchachito, ¿tú se va a tocar güira? Eh, le digo, sí. Y se la quitó. Ven, toma, toca tú. Vete a sentar pa' allá, vete pa' allá. Y yo toqué, ¿tú sabes tocar merengue? Digo, sí. Toqué merengue, me dijo, te va a quedar tocando. Así entro a la música. Ya, definitivamente, me daban quince pesos por el baile. Quince pesos dominicanos, que ahora son como, ¿cuánto? Eso, nena. Y un dólar, cero punto. It's like, maybe like twenty-five cents. Yeah, maybe. Cero punto veinticinco centavo por ahí. That's how you enter into the music club. Por actividad. Luego, se daban cuenta que yo tenía mucho talento, porque yo siempre vivía bailando y tocando. Entonces, toqué con muchos grupos, para no alargar mucho la historia, porque sé que tienen otros compromisos. Yo tocaba con Ramón Torres y Joan Soriano, que ustedes lo conocen. Ya eso fue en el 96, pero en los inicios toqué con Bolívar Peralta, Juan Bautista, Fenecido. Bolívar también falleció. Con El Solterito del Sur. Se lo voy a ir mencionando con una canción para que tengan una idea de quién estoy hablando. So, he's going to play songs of the people he used to play for and with. So you can probably understand and you'll probably know these songs already. Vamos a ver, Ramón Torres. Ramón Torres. Tus cartas llegan, como los días que te marchaste. Pero tus letras, ya no me hablan como antes. Ok, Ramón Torres. El Solterito. Ok, Bolívar Peralta cantaba esta canción que dice así. En caballos blancos no vuelve a volar, porque ahora tienes un nuevo cariño, donde pese el duelo del que has perdido. Siguen los recuerdos llorando conmigo, tendrás que llorar soñando conmigo. Me disculpa, porque aquí hay un atraso entre la guitarra y el tiempo. ¿Se escucha muy bien ahí? Sí, el tiempo. ¡A ver! Pero un efecto que tiene, tocaba también con Daniel Morillo. Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si no me dejan entrar, la puerta yo romperé. Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez, verdad que sí, verdad que sí, tendrás mi amor otra vez. También tocaba con Juan Bautista, que ya ustedes se lo conocieron. También tocaba con Juan Bautista, que era una señora que falleció con Marino Castellano, eso da patón. Su da patón, eso no se rompe. También con Juan. A, M, O, L. Amor, 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 es lo que siento por ti. Entonces, en el año 97, yo recuerdo que yo tocaba con Joan Soriano, a Joe Veras se le quedó el hermano en Estados Unidos, Pedro Veras. Joan y yo estábamos grabando en Sonolab, un estudio de grabación. Y él me dijo un 26 de mayo del 97, maestro váyase a tocar con Joe, que yo no puedo. Yo le dije, pero yo nunca he tocado con Joe, pero vaya con usted, si usted puede, yo sé que usted lo va a hacer. Bueno, me fui, esperé a Joe y los músicos, me dieron un saco que me quedaba grandísimo, yo era muy joven y flaco. Y me fui y toqué Joe Veras, hacía unos ocho meses o siete meses, que me hubiese acompañado la guitarra. Y me dije, ¿y cómo te aprendiste a tocar guitarra? Digo, ¿usted sabe? Bueno, ahí toqué con Joe y Joe me dijo, ¿tú tienes pasaporte? Digo, sí. Al mes estaba en Curaçao, Aroba, San Martín, Panamá, Europa, y me quedé con él ahí en el 99, vi espera de 2000. O sea, allá en el 2000, yo preparé a quien actualmente toca con él, que se llama Frank. Yo le ayudé, lo pulí, porque él sabía un poquito, pero yo fui que lo hice madurar musicalmente, porque él sabía algunos tonos. Le dije, maestro, yo, su hermano le puede hacer el trabajo que yo le hago, yo voy a seguir trabajando solo. Bueno, entonces ahí tocaba con Anthony Maná, tocaba con Víctor Manuel, Ronald Núñez. ¿Con quién más tocaba? Bueno, tú me llegaste a acompañar, que tocaba, él tocaba Guida, con Anthony Maná y también con Ronald Núñez, con Víctor Manuel. Y Félix Vidabal, que es un gran compositor dominicano, donde Joe Everett, Joe Cancelan, Frank Reyes tienen muchas canciones pegadas, que son letra de él. Entonces, comencé a grabar mi producción en el 2000, la terminé en el 2001, Vípera de 2002, arranqué con mi proyecto. La Lámpara Apagada es un éxito que ya nace en el 2010, cuando yo lo escribo, lo grabamos, lo promocionamos en el 2011. Ya en el 2010 lo tiramos como en diciembre, pero en el 2011 fue que se comenzó a trabajar. Y es bueno, es la canción que más me ha dado a conocer. Me pueden seguir en todas las redes sociales, a mi Santiago del Relevo, van a encontrar muchos más de mí. Aquí estoy, conozco, hace fusión, conozco a muchos bailarines del mundo que le han dado seguimiento a mi carrera. Darles las gracias a ustedes por bailar mi música, por la cela también de ustedes, porque cada vez que la bailan, eso me hace crecer como artista, como compositor. Y también me llena de orgullo que, de un país tan pequeño, el mundo entero esté tratando de gozar su vida, de sentirse feliz con un género como la bachata. Gracias. Bravo. Vamos a cantarle un poquito a Nico. Nico, pues nada más es eso. Nada más es eso, Nico. Con la lámpara p'acá, así es que yo te quiero besarte, mi amor, que tú me das de allá p'acá. Y yo te quiero besarte, mi amor, que tú me das de allá p'acá, así es que yo te quiero besarte, mi amor, que tú me das de allá p'acá. Con la lámpara p'acá, así es que yo te quiero besarte, mi amor, que tú me das de allá p'acá. Con la lámpara p'acá, así es que yo te quiero besarte, mi amor, que tú me das de allá p'acá. Con la lámpara p'acá, así es que yo te quiero agarrar, mi amor, con la lámpara p'acá. Ahí está bueno, vamos a hacer un piso, vamos a hacer un childe este. Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tener desde que tú eras niña. ¿Quién me ha sabido esperar con tu cara de inocente, queriendo disimular lo que te dice la mente? Nadando disimular lo que te dice la mente, ay de mí que soy un hombre malo. Que me gusta el trago, me gustan las mujeres. Que me gusta el trago, me gustan las mujeres. Bueno, ya ustedes supieron, aprendieron un poquito de mi trayectoria. En Google puedo encontrar creo que bibliografía, se van a integrar de otras cosas. He seguido grabando canciones, hay muchas, baila mi bachata. ¿Ustedes la conocen esa? ¿No han escuchado eso? Ven y baila mi bachata. ¡Gracias! 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 ¡Vecino! ¡Cheque! ¡Tenga cuidado! ¡Él es un cuernudo! ¡Él es un venado! ¡Porque su mujer lo tiene asonsado! ¡Dice! ¡Él es un cuernudo! ¡Él es un venado! ¡Porque su mujer lo tiene asonsado! Recuerdo aquel día, el día que... Recuerdo aquel día... El día que, cuando yo venía, salí de otro hotel Cuando yo venía, salí de otro hotel Eres un buen mundo, eres un buenado, eres un buen Ahora, una pregunta, muchos de estos bailarines Bailan la bachata Y yo sé que yo siempre les cuento de cada instrumento Y las tres energías, que es algo muy importante Como alguien que tenga la posición de la cultura De enseñar y de la forma de bailar Que es algo que yo llevo Es algo que yo like to bring to my workshops Which is teaching the five core instruments And the three energies Which is something that I ask Andy Santiago If he can teach so that you're not just learning it from me But you're learning it from the source From a producer From somebody who plays all the instruments That way you understand And those instructors here I invite you to take notes with your phone Because we need more instructors to actually care To teach the instruments Because how can we help our students Understand how to feel music If we don't understand what's happening within the music The music is a whole Like it's a whole You know when you're cooking It's seasoning It's flavor, it's everything that a student needs In order to become successful As they move As they feel, as they understand Because without Understanding this I don't think that an instructor Can really feel to teach Can be even able to even break things down A lot of people don't take the time out To learn from the instruments Movement is not the only way To teach the students how to feel And this is one of them And this is why Guillermo and I Invited Andy, Santiago, and Nicolás To be here to teach you On how to at least get introduced to I'm not saying learn everything Learn what all of these seven things are Learn everything specific But at least get the essence Of what it is To produce a batata song So that when you're teaching You can move And you're like Oh, this is the basic, right? Oh, this is the bongo that we're dancing to I'll be like Oh my God, this is the bongo Okay, cool I feel more Does that make sense? So ahora Andy va Con cada instrumento Lo más básico del instrumento Para que los estudiantes Se lleven algo A los Estados Unidos Okay Lo vamos a resumir En dos bases Dos básicos Dos bases Le voy a hablar un poquito breve Un relato breve De dos o tres minutos De la evolución Cómo llega La bachata dominicana Luego Cómo se han ido agregando Instrumentos Y al final Vamos a dar los pasos básicos El mambo El bajado Como se haría un arreglo De una bachata Más urbana Y una bachata Más popular Más o menos La bachata nace Como Como toda Como todo género Vamos a poner más grande Oh my God Oh my God The King The King Gracias Muchas gracias Me canta la de yo Espera Entera Ah Está bien Okay Entonces Como todo género Como todo flow Como toda belleza Ustedes las mujeres Igual Y los hombres Nosotros Miramos algo bueno De alguien Algo malo Y algo regular De todas esas cosas Sacamos lo mejor De nosotros Muchas cosas Nosotros las creamos Si es cierto Pero Casi la mayoría De las cosas Que hoy Han sido Funcionadas Pues tienen Un propósito De éxito Porque tú Si haces solamente Una sola cosa Y no va evolucionando Pues te queda Un solo lugar Y si en poca palabra El que quiere El resultado diferente Debe hacer cosas diferentes La bachata Viene Puerto Rico Vamos a poner Colombia Ecuador Cuba De todas esas islas Se cantaba bolero Se cantaba son Son nocturno Salsa Rumba Entonces Si ustedes notan Al principio La bachata se grababa Con dos guitarras Y una maraca La maraca Es una cosita Que se toca así De iguero Luego Eso fue en los años 60 Luego En los 60 y pico 64 Por ahí José Manuel Calderón Inventó Una bachata Poco romántica Pero ya Tenía otro color Que fue luna Fue luna A ver Que tono que está Hace Luna Dime tú Si ella me quiere Como yo La quiero a mí Como tan Solo se quiere Una sube Entonces Podríamos decir Que José Manuel Calderón Lo pueden afirmar Fue el primero Que trajo Ese sabor Como decía Hace fusión De sentimiento Amalgura Mira yo estaba llorando De una vez Solo que Es nostalgia Alegría Cuando los mambo Llegan Pero La bachata Como dije Venía como De pueblo La bachata Gustaba más En la zona rural Fuera Luego de él Viene Luis Segura Viene Rafaelito Encarnación Luis Segura Ustedes saben Quien es Pena Es lo que siento En mi alma Porque esa mujer No entiende Y me hace perder La calma Ustedes ven Ese Le da un poquito Pero no tiene mambo Todavía Es lo que tiene Mucho amargo Mucho romántico Entonces Rafaelito Encarnación Igual Rafaelito Encarnación Cantaba Eran lo mismo Pero entonces Ya en los 70 Nacen Otros Que llegan Hasta los 80 Como Marino Pérez Marino Pérez ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? No se apuren No se preocupen Marino Pérez Sí Ojalá que los dos Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino Lo cubra Por siempre Y que digan Que ya yo no existo Siempre era así Pero En los 80 Hay otra evolución Todavía viene Amargue Romo Mujeres Despecho Despecho Ya yo no te quiero Si te quiero Te voy a olvidar Entonces en los 80 Vienen unos cambios Viene Vlad Durán Que con bachata Y merengue Evolucionó muchísimo En paz descanse En paz descanse Hace unos 15 días Falleció 15 o 20 días No más Vlad Durán So Vlad Durán Passed away Maybe about 3 weeks ago Maybe Maybe 3 o 4 weeks ago Um And he Vlad Durán Is like He evolucionó Bachata The right way With adding the guitar I don't know if you Know that artistic guitar And also Merengue And bachata So If you don't know Who Blas Durán is I promise you Look him up Write his name down And listen a little bit To his music So that you can get Connected To someone Who just I mean All of these Bachata artists That he's naming Some of them Are still alive Because bachata Is just a baby Bachata todavía Hasta José Manuel Caledón Is still alive So Mira La bachata Todavía es bebé Si Entonces Tradúcele Le te mando Un poquito la evolución Cómo llega el mambo Y cómo llega esa parte Porque estamos The reason why We're saying This evolution Is because These are the artists That brought That mambo I mean Brought like The derecho Mahal And now We're bringing in The mambo Bringing in La guitarra loca Which is You know Blas Durán Blas Durán cantaba Algo así Cuando te vayas a cazar No te canses con joloco No se vayas a equivocar Y te le eches manual Toma lo que te mandan 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 O sea El vino Sacó Lo normal El amargue El despecho Y lo trajo Como Vamos a hacerlo Porque él no Él tiene canciones buenas Muy buenas Clavelito Después tú le buscas Clavelito Eso es de Blas Durán O sea Fue una bachada Pero no pegó Clavelito Clavelito Después yo te lo voy a escribir Por Bien merengue Pero Nunca la bachada Nunca la bachada So It was never used En bachada Entonces De ahí en adelante Compraron una guira Y Don Elayo Empezó a tocar Con eso También cambió La cuerda de nylon Por la cuerda de acero En esta misma Una cuerda de acero Bueno Hasta allá Vamos bien One second There's a question Please There's a question One second Can you speak louder Please I thought the guira Came out of the guiro Which was the board Which used to be used Much longer Is that correct So it actually became They look for a chain Something to make I mean he's just telling The story of where When they used it And how it came From the kitchen Possibly that's correct But right now We're speaking about When the first time And this is the story That he knows about It being the first time So There might be another There might be another Story to that Remember History has its own History within it History And this is the first time It's the first time She edits it The video Yes She edits it Because we're talking Disculpe But there are things I remember In the way So I can go back A little bit We're talking about The evolution How did the mambo How did the majao How did the Tranquilatric How did you call it? The other Is the syncopal? No Majao, mambo Mambo And the right And the right What's going on Yes So Llega Luis Vargas Luis Yo creo Que Luis fue el primero Que le metió como El mambo El mambo El mambo, si Porque los demás Tocaban Cantaban Entonces Él viene como Parecido a Vlad Duran Viene con palabras Un poquito Caliente ¿Sabe lo que es caliente? Sí So Luis Vargas He added more A spicing Spices of words If he knows He's asking you If you know What hat means Yeah, we know Si Entonces Vlad Duran Lleva un poquito El mambo Pero Luis Como que ya Lo profesiona Más Entonces Cuando Luis En el 80 y pico 87 89 88 Por ahí Pegó La bachata El merengue Bachata También Cuando él grabó Eso no se usaba Ve Ya es un mambo Las mujeres de mi pueblo Son muy buenas de verdad Las mujeres de mi pueblo Son muy buenas de verdad Si usted le pide el tomate Enseguida se lo da Si usted le pide el tomate Enseguida se lo da Yo me muero por el tomate Por el tomate No me muero por el tomate O sea Doble sentidos O sea El sentido se le da el otro El tomate Bueno para mí Un tomate es un tomate Para un niño Pero el volvoso Sabe que es un tomate Si usted quiere un tomate Diferente Si usted quiere decir algo No dilo papá Dilo Ok Entonces Everybody's grown here Right And remember Pregúntale si entendieron Si Déjame explicar la otra cosa I understand Look right We want to be Gender neutral Here But The history of bachata Does not have gender neutral Stuff So just Keep that in mind I'm not trying to We're not trying to Offend anybody And this workshop He specifically He's going to say Guys Girls Women Ladies Only because The history of bachata Right And he's just saying That when it comes To the music A lot of it Was vulgar A lot of it Was like You know Double meaning So that was just That was just How it is You know what I'm saying So Se que how it is That's how bachata is A lot of times When you're dancing You're dancing to a lot Of sad Bitter music Slash Very like Sexual music too Alright No 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 So What did Luis I said I thought in that moment But what I put a On the mirengue I put a bachata So He said That's all That's all No 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 Entonces la letra así la fue mejorando, él tenía doble sentido pero fue como limpiándola, limpiándola. En el 90, 91, 92, Anthony era guirero de Luis Vargas, luego aprendió a tocar la guitarra y él tenía su grupo venía tocando casi del tiempo de Luis pero no había podido grabar una canción para pegar pero entonces Anthony vuelve y le da otro toque con voy para allá. Entonces, Anthony Santos, ¿sabes Anthony Santos? No Romero, no Romero, no Romero. Remember, Anthony's name is, Romero Santos name is actually Anthony, but Romero Santos is what, his artist name is. Anthony Santos is like el papa, like the uncle of Romero Santos. So, he came in and now he gave a different touch to Bachapo. ¿Verdad? Me toque. Te voy pa' allá, voy a apostar, la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres, india blanca y borrera Que con su voz y su color, hacen que yo me muera El y tus amores, antes yo era como un niño Y no te vuelvo a buscar Y a una mujer como tú, a todo lo que me hiciste Y de vecina la quiero O sea, ya vino como diferente Y para que sepan una idea De dos guitarras y una maraca Ya viene una tambora La tambora, sabe que se toca así Se viraba, se acostaba aquí en las piernas Y se tocaba con un palito, más o menos de esta manera Demuestra el disco, más o menos Así, ponte así como que fuera una tambora Era como así Así es la que se tocaba Y la maraca La maraca Entonces luego, le voy a decir Según la historia Yo corroboró con eso porque posiblemente Fuera el adió Que le metiera la maraca La guida Entonces Blau Rubán viene con una guitarra eléctrica Eso que ustedes escuchan raro Es una guitarra eléctrica Normal, piano Entonces Él evoluciona Pero entonces nace otro fenómeno Porque el adió ¿Cómo llegó la guida? ¡Gracias!